Ya está, estamos empezando otro vídeo, no pasa nada, vamos a jugar a Apex No sé por qué no carga, ahora carga, de repente veis mi pantalla allí en plan Gema, vale, lo que le ha pasado a Gema es que ha subido la tarea y el programa se ve que le haya hecho error con el documento, pero no le deja subir otro Yo estoy pensando, me suena de que tenía que entregar algo Me suena de que tenía que entregar algo Me están hablando de voz privada, creo Estoy mirando literalmente, o sea, estoy mirando la página de mi centro Tío, un placer jugar con vosotros Pues muchas gracias, viudillos, volveremos a jugar contigo Hola, creo que... Así es el poder de la amistad Gema, ¿lo has arreglado ya? A ver si es antes de que no nos veamos Gema, ¿lo has arreglado ya? Eh, creo que me ha dejado enviarle, porque mira, comparte pantalla Sí, comparte Se lió esta wea Le he dicho... Bueno, estos son los correos que envío yo, ¿vale? O sea, los profesores que... Sí Lo de siempre me... Qué cosa más rara y más fea Bueno, hola, soy Gema tal Te he escrito abans, pero por más que me ha dado la aplicación de esbambes conceptuales Entonces, tú me escribes, porque a lo virtual me he hecho la otra mesa No se lo puedo enviar correctamente Porque el archivo nos vale Y tendí el mapa así también, pero si de casa Ya está, a ver, da el documento Y link aquí Y me sale Vale, ya está Muy bien A ver, voy a mutear un momento Gema Porque está hablando de cosas Está hablando de cosas del centro y... No sé, no es plan que se haga en el directo, ¿vale? Pero enseguida la vuelvo a poner con sonido Oye, ¿por qué estás viendo el novio? Te dan ganas Ya, ya, ya Ya puedo, ya puedo subir el volumen Perfecto Que te había muteado, Gema Digo, está hablando de cosas del centro Y bueno, vayas a que no quiera que la escuche Ah, vale, perfecto O sea, estás simple No, tranquilo Simplemente está pasando de mí ¿Has escuchado? ¿El qué? La nueva canción de ese No, aún no ¿Cuándo? ¿Venga mi entrevista? Mira, oye Mira el Instagram de Ibai Y verás Eh, a ver, a ver Aquí no se dicen cuentas ajenas, ¿eh? Voy a mirarlo Es que me da envidia Que hace cosa muy rara Que tiene unos perritos muy monos Hombre, el micrófono abierto Es la madre perro de la casa ¿Qué? Vamos a bajarle un poquito también el volumen a esto Pero bueno ¿Está en su casa? Ahí, perfecto Que sí, que está en la casa G2 Gemma, ¿estás conectado? Pero que estás Oye, yo creo que Yo creo que a mí no se me oye ¿Hola? Sí, se te oye Ah, sí No sé, estáis pasando de mí como de la mierda Vale, perfecto ¿Vais a entrar? Sí, estoy ya Ya, pero digo Gemma Subele un poco el volumen a Gemma No, sí, sí Si le tengo que subir el volumen a Gemma Le tengo que subir el volumen Gemma está muerta Claro, Gemma no está diciendo nada Vamos a Mira, vamos a jugar mientras Una corillillo No, pero si Gemma estaba por aquí ya, creo Se acaba de decir Se la ha muteado Pues no sé Bueno Dale, prepara Le damos una rapidita No, si lo van a matar enseguida Si lo van a matar ¿Hace cuánto tiempo que no veías tú Apex, Ángel? O sea Ha llovido desde entonces, eh Buah, estamos ready Han cambiado el mapa Han cambiado el mapa otra vez, Correy No me jodas Sí, sí Oye, pero vais a echaros una sin mí Pero es de dúos ¿Nos da para señalar de servida? Salimos, salimos Ah, o te vas ¿A dónde vas? A hacerme una manzanilla Perfecto, nos echamos a mano Eh, no, hombre Flipo, ya sé Que sí, pero Pero si nos van a matar enseguida, Gemma Algún día me lo instalo Puta madre Tendremos que volver a embarcarnos una pauta Para que tú dejes de jugar En plan, tenemos que conseguir Tantas cosas Gemma, me has invitado a Apex Legends A mí también Sí ¿Y? Que no nos invites Mira, estamos en partida ¿No ibas a por la manzanilla? Ahí vale, chicos Adiós No Correy, esta noche duro se nos juega Uy, soy el líder de salto No, esta noche duro malito, chaval Vamos allí ¿Este mapa? ¿A dónde? Mierda Plus ultra Plus ultra Vamos aquí Yo, vamos Bueno, va, venga Vamos a empezar Este mapa es una isla En el aire Sí, sí, sí Esto pequeño Pues estoy maladito, eh No sé qué tema aquí No, tío Mierda Pues tú te has caído al otro lado No Hijo puta Correy, que no nos sabemos esta mierda, eh Madre mía, pero si parece que estemos ahí Parece que estemos en, no sé En la ciudad de las artes ¿Tienes la ciencia, colega? Sí, pero además Ahora tienes el juego más cel-shaving Pues soy yo Eh Que parece un cómic Las zonas, el diseño Todavía Correy, ¿y tú qué tienes? Poco yo, no, mía Poquita cosa, eh Poquita cosa Tú ten cuidado Sígueme, pórtate bien Sígueme, pórtate bien Quiero esta Déjame, déjame la munición verde Y cabrón, yo lo necesito Tú no necesitas nada Que me he equivocado No, no, no La alternator es mía Correy, se están partiendo en el lomo aquí, eh Sí, sí Mira, una caja, Correy Está abierto Pues ha colado, eh Ha colado Una mozambita, ¿sabes? Es que había cajas aquí de suministros Y he dicho, guau Es que joder, me iba a gumiármelos Se lo voy a engañar Hijo de puta, tío ¿Se has jugado conmigo? Mira una caja Me ha mandado una caja abierta Hacia el otro lado Estoy malito, tío ¿Y me pagas así? Pero tú no estás malito, Correy Tú llevas malito toda la vida No, pero que mi familia estaba mala Y yo les he dicho Por favor, no me quiero contagiar De lo que tengáis Me da igual lo que sea Porque luego me lo pasó muy mal Pero a ver O por las noches Y si le dije a mi madre eso ¿Y sabes cuándo fue su respuesta? ¿Qué? Me tosió en la cara Así de broma Pero me tosió en la cara Me he contagio Ahí, ya le he pegado más flojo Y yo noto como se me empieza Lo noto, o sea Hoy estoy bien más o menos Pero tengo la garganta ya jodidilla Mañana diré Oh Súper divertido Eh, Correy Te voy a soltar cosas aquí Que no necesito para nada O si lo quieres Vale Me están hablando por Josema, no hagas caso A lo que te digan Es que no sé por dónde me hablo En ningún momento Ay, Dios mío Es que odio O sea, odio los canales de Pero no mires lo de Discord ahora Hijo de Dios Que odio los canales Oye, ¿es un vehículo? Correy, ¿podemos jugar vehículo? ¿Dónde? Correy, ven No sé si lo estáis escuchando Me estoy volviendo loco Buah, a lo mejor me he metido coches en el Apex ¿Te imaginas? Estaría guapo A ver Bueno, la verdad es que el hijo de puta se ve de puta madre Eso sí Uh, uy, uy, uy Correy, Correy, Correy ¿Qué podemos conducir? Pero bueno ¿Sabes qué? Me vendría bien una puta No podemos Adiós, Spencer No, no, no podemos Correy, mira ¿Dónde coño estamos? Una caja allí, una caja allí Hola Hola, Gemma Ratón, tío, este hombre Josema, que eso no te vale para nada ¿Cómo que no me vale para nada? ¿Tú qué sabes? Gemma, estamos acabando Lanzando paz de supervivencia Vamos a por el Paco, ¿eh? ¿Dónde está? No lo sé Allí, ahí ¿Lo ves? ¿Allí dónde es? Te lo he marcado en el mapa subnormal Son la una menos cuarto Y yo me estoy jugando el cuello Porque Aún no pasa nada Ya pasará Sí, exacto Estamos hablando bajito Bueno, a ver, hablando bajito Hablando bajito Espérate a que nos mate Ni uno llega Josema, ya cae el pa' que ya cae Sí, sí, vale Pues ahora escondete Que seguro que tiene alguien Que si vienen Los ratas Esto es pa' los dos No sé qué es esto Pero me lo ha quedado Mira Lo han looteado Pero Lo han looteado A una velocidad No sé qué es esto Pero me lo ha quedado Un arma legendaria ¿Veis? Corre Que sé que se puede vehículos Me cago en la puta Este sí Corre, josebo Corre, hijoputa Sube, sube, sube Vamos, vamos Pero sube, sube Corre, espérate Pero porque es chalto No lo entiendo Mira Me voy a cagar El hijo de puta Que me está enviando cosas Pero no El espacio es bajar No le des el espacio Corre, mantennos vivos ¿Qué coño está pasando aquí Que no paran de enviarme mierdas? Tú Abandonar canal La toman por culo Silencia de ruido Tú Abandonar canal Ya está Pero bueno Que me siguen enviando cosas ¿A qué está? ¿A qué está hablando El hijoputa del ángel Con Con gente de rol? Pues no No lo mires, tío Yo Yo tengo Todo en discorte Así Corre No No son muy discretos Corre ¿Te imaginas que ganamos sin gemas? Esos dúos Es más fácil ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo? No Estoy aquí escuchando Balbun Pero bueno Ah, vale Que se me ha puesto el juego No pantalla completa Pantalla completa Picar Me acabo de pagar cuenta Aquí hay una mochila Aquí hay una mochila Necesito Es que, Josema Tienes tú todo de nivel un millón Bueno, bueno Hostia Qué vértigo Corre Mira, yo opto Por escondernos un poquito ¿Vale? Podemos escondernos un poco Allí, corre Corí 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 Hijo Puta ¿Qué es eso? Josema Ya he aprendido De tu estrategia Cuando me señalas algo Mira hacia el otro lado Felipollas ¿Es un duplicador? Eh, yo qué sé Oh Claro Para duplicar objeto Te doy la arma legendaria Va, va Que ya cae Que ya cae Pero va a venir gente Josema Yo cubro por aquí Yo cubro por aquí Yo cubro el norte Tú cubres el sur Pero qué sur Mierda Que yo me tengo Por el programa este No sé O sea Que arriba te sale Donde está el GPS Tienes una brújula arriba Josema Que yo no se usa esto Replíquela 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 Corre Aguanta Aguanta Está replicando Está replicando Es el alma buena No, no, no O sea No puedo replicar un arma Al parecer Pero si un casco Anda A ver si aprendo A ver cómo Vale Yo estoy replicando algo Oh, oh Hostia Barrio Genera Cúbrete Cúbrete Los veo Nos pegan por todas partes Eh Josema Te voy a abrir un portal Te vas de aquí Sigue el portal ahora ¿Dónde está? Ah, te lo pongo Aún no está Aún no está Corre Vale, corre, corre Huye, huye Vámonos, vámonos Vamos adentro Aquí en el callejón este Los reventamos Necesito recargar mis escudos Le pongo un portal Mi portal No pasa nada Toma, cabrón Una granada para ti Josema está Vamos bien Estamos guarreando el puente Lo veo, lo veo, lo veo Vamos a por ello, Josema Que no, que no, que no Corre, que hay que ser inteligente Me están hablando No sé por qué Ah, es Gema la que está hablando Vale, entonces Josema, por favor Están aquí Corre, vuelve al túnel Vuelve al túnel Josema, van a venir, eh Necesito ayuda Vale, vale, vale Chapa atrás, chapa atrás, eh Cúbreme, me voy a curar Me voy a curar Josema, aguanta Que me estoy curando Corre, que esto no va a funcionar, eh Vale, necesito cambiar Necesito curarme Cubre, cubre, cubre Cubre el terreno Necesito que Cubres el terreno Corre, corre Dependemos de ti Madre mía Que está ahí, por favor Déjame curarte ¿Y la gente? Están ahí, eh Están ahí Está un tiro, eh Está un toque Me rai Está un toque Detrás, Corre, detrás, detrás Hay otro, hay otro aquí Corre, corre Está un toque Está un toque Está un toque Hijo de puta Te recupero Tengo tu duplicador Tengo Tengo tu cosa Coge mi arma buena Al acabar Raida doody No, hombre Que si le hacemos Raida doody Que hay paja Entonces no Ya veis Hay paja siempre Corre, corre Venga Que quiero jugar Corre, corre ¿Este tiene algo legendario? Sí, soy yo, gilipollas Nada ¿Dónde te lo lanzo? ¿Dónde está eso? En lo marquero En lo marquero En lo marquero Aquí No puedo marcarlo Eso no es 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 Eso, eso Lo verde, lo verde Lo verde Vale, vale Corre Os estáis echando otra Si me habéis engañado Que no, que no Que es la misma Estoy aguantando mucho Ya hay una mierda Que estoy viendo el directo De Josema Gilipollas Que es la misma Te lo juro Te lo prometo Por mi vida Corre, márcame las cajas Que voy a ronear Vamos Como en una guarra Estás aquí Y lo tuyo está allí Donde antes Pues acompáñame Cabrón Voy Creo que te he robado algo Pero no sé el qué Luciano que pilles Corre Voy Voy, voy Los veo Los veo Cabronazo Me cago en Dios Los de poca Corre, corre Sube Corre, súbete Que lo reventamos Que lo reventamos O sea, me ayudan Están aquí detrás Josema Está muerto A mí a él Está que está todo el mundo aquí No, no, no Déjame, déjame Gemma, podrías traer agua A él, estamos secos Mira Como me ganes Corre Sin mí Te juro por Dios Que es que Desinstalo el apesaje mismo En directo Es que estoy amplificado Es que El hijo puto de Ángel Me hizo la misma ¿De dónde me pegan? Pues de todos lados Han cerrado la puerta Normal Lo veo Te ve, hijo de puta Espérate, espérate Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Fuck Es que se mueve mucho, tío Aguanta un poco Aguanta un poco Que se me ha quedado entre ellos Me estoy quedando sin munición Del Franco Hay otro tío ahí No lo mate No lo mate No voy a ir allá Voy a recuperar tu cadáver Pero bueno Tú eres enfermísimo Que no se puede recuperar ya, eh Creo Pues me he pillado de aquí Madre mía Muchísima gente por aquí Madre mía Había mucha gente Te han hecho Vamos Había demasiada gente Vamos al lobby Número 5 Número 5, eh, eh Ojo, eh Ojo Número 5 Gemma, ya puedes entrar Estoy escuchando chapaera Pero vas a entrar o jugamos otras en ti No pasa nada, eh Sobrevive aquí 45 minutos Llevo 14 minutos sobrevividos Invitadme o algo, ¿no? Tranquila, hombre Tranquila Te invitamos Corre ahí Podemos jugar sin ella Que no pasa nada ¿Qué os he invitado yo? Me invitó yo ¿Cómo que sí? ¿Qué os he invitado yo? Es que tú me hablas feo Entra tú, Gemma Ya está ¿Esto qué es? Iniciar misión Retrato familiar No me interesa Hasta luego ¡Claro! ¿Qué me he ido? Invítame por ahí Voy Ya te he invitado Minero, que no nos invites tú Ya está Ay Ay, espérate No le voy a dar, eh Un segundito Bueno, con lo que te ha dado, ¿no? Joder, tío Qué pesado eres Qué pesado eres Qué pesado, qué pesado No No, yo me he ido a hacer una mazana Y tú te vas a por agua Pues me juego una sola Duquex Tú eres el último Cuando me da la oportunidad Soy una estrella Estamos juntos en esto Recordadlo Vale, voy a aprovechar y voy a mear Empieza el espectáculo Aquí tenéis a vuestro campeón No sé A ver Uh, José Joder, han cambiado el mapa José, ¿me has visto eso? Aterricemos aquí No sé qué es eso Quiero verlo Vamos ahí Ahí hay cosas Ahí hay cosas Espera, espera Estoy ya, estoy ya Estoy ya, estoy ya Estoy ya No, no, no Yo me quiero meter en el En el círculo ese ¿Qué es eso? José, me ha querido Me meterse en esos sitios, tío Que sí, que sí Que me meto ahí, eh Vamos chicos Que podemos Hakuna ha matado Ha matado no sé quién Hostia No, no hay nadie aquí No hay nadie, no hay nadie Corret 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 Que aquí no hay armas Sí que más, sí que más hay Yo tengo una winman de mierda, tío Por ahí Sí Eh, a ver Es que aquí mejores armas Un poquito Esa puta Pero bueno Dale, dale ¿Dónde se ha metido? Está en la casa Está en la casa Dentro o arriba Dentro Dentro de la casa Arriba Ah, dentro o arriba Dentro de la casa Se ha ido fuera Se ha ido fuera Se ha ido fuera No tiene armas No tiene armas Es un pobre diablo Están aquí dentro Están donde el coche ¿Dónde? Aquí, donde el coche Chicos, están aquí Está ahí dentro Está ahí dentro Gema, sálvame Ah, Gema, tú puedes Mátalo, mátalo Detrás, Gema Detrás tienes a uno Estoy muerto Estoy muerto, Gema Corre Corre que te bombardean Al lobby Para que sea más Para que sea Ah Coño Ahora entiendo todo Filho da puta Ahora se entiendo Muchas gracias Chacho Que normal Entonces Siempre que nos estén Dando por culo Todo el rato ¿Por qué? Porque esto va por rangos Quieras o no Para que sea más balanceado Tienes que ir por rank Por rankets Vamos a ir a rankets En rankets Es la gente que juega en serio ¿Eh? Corre A rankets Vale, va ¿Cómo se hace eso? Pues le das a Crossplay Beta Creo No, rangos de clasificación Tenemos que subir A nivel 10 ¿Que tenemos que subir A nivel 10? Sí Ah, bueno Estáis ahí Ahí Yo soy Sí Perfecto Pues vamos a jugar Un poquito más ¿Cuánto queda por subir? Un nivel Ya, a ti A Corre y poco A Gema A ti te falta Un nivel Un nivel Un nivel Un nivel Ya, a ver el porcentaje Me refiero Bueno Pero son dos partidas Bueno Dos partidas Dos partidas Pero, pero ¿Qué quieres? ¿Qué acabo de ver? Mirad el directo O sea, no sé lo que me han pasado Da todo el mal rollo Oiga ¿Qué coño es eso? Es el señor Bart El señor Bart Ah, sí, sí Chupando el alma de Lisa Por lo menos Por lo menos Por lo menos Como mínimo Como mínimo 28 minutazos Buah, puta madre Tengo un colega en clase Que ayer me escuchó Que estaba Que hice directo de Apex ¿Vale? Y se me puso a hablar En plan de Buah, no sé qué No sé cuánto Ahí van a estrenar La temporada 7 de Apex Van a Sacar un nuevo personaje Y yo en plan de Buah, no puedo esperar A no jugar con él Yo se pongo al mismo Porque Hay gente que mira Hay gente que se entromete En asuntos Que no son Los suyos No solo de lo del Apex O sea, ya es un cúmulo De cosas O sea, yo no soy así Con la gente De normal O sí No lo sé Quizás la gente Me vea como un puto monstruo Allí, allí, Gemma Allí O allí Allí, allí No salta nadie No No seas pesado No, no No, sí, sí No está saliendo a nadie No está saliendo a nadie A ver A ver Tíos Sí, sí Estoy a tu lado Pero bueno Aquí no entre nadie Que aguanta mucho ese hombre, tío Nos han matado Me han quedado la munición Ay Ha salido mal Bueno Ay, todo por culpa de Josema Por querer saltar ahí Mira Te cojo Vamos O sea Te soplo por el culo Y te saco las tripas por la boca Golega Che, pone uno en Twitter No me gusta el toque de queda No me gusta el COVID Quiero un besito Ves que va a estar enfadada también por eso Porque no le puedes dar besitos Porque te has infectado Y vas a morir de COVID Y esto ya está Falta Gemma Ah, no, faltas tú Siempre echándole las culpas a Gemma ¿Te has oído siempre, Gemma? ¿Has visto? Y con ello Ahora tu hermano también está mal Eso parece Tenía tos Ya se ha dormido y no tos Estamos malitos Que puede Parece que no es nada grave Pero Parece que no es nada grave Pero Ya, pero tu abuela No puede ni ir ni al baño Ya, mi abuela está malita ¿Tu abuela está en tu casa? No En su casa Ah, ¿os la habéis intentado cargar con COVID o algo? No No Porrecita, la mujer que adora mucho La señora Corei A ver Si no se hacen las pruebas y lo tiene Pues a lo mejor A lo mejor es un problema bastante serio Hombre, pues Pokémon Madera, ¿sabes? Que no sea eso Sí, ya Tengo que saberlo para el lunes Porque si voy a clase los mata a todos ¿Tu abuela de qué año es? No lo sé Mayor, tiene 80 años Pero Corei Que ha tenido el cáncer y todo Entonces Ah, pues a ver Cuidado A ver Que también Gema También te digo Que a la gente de Twitch Poco le importa Lo que le pase a mi abuela Se me había olvidado Pero bueno Me refiero Que no, esas cosas no se dicen tanto en directo Se me había olvidado que estaban en directo Tampoco he dicho nada malo, ¿sabes? Que no te Mierda, me equivoco Que no hay 200.000 viewers, ¿sabes? Ojalá Ese es un puto borde de mierda Paliza, paliza No te lo he dicho en un borde Te lo he dicho En modo serio Que te acuerdas cuando estabas en directo Para decir cosas personales Chicos, chicos, chicos Que no he puesto Lo de relaciones de pareja ¿Queda claro? Es verdad que aún no está el consultorio de palabra Claro, claro Aún no está Hay que llegar allí, ¿eh? ¡Uy! A ver si me caigo Bueno, también quería Mirar a ver si alguno de vosotros Os caíais Eso está muy mal Esto está peor ¡Uh! 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 ¡Esto es mío! Se me ha tranzado No te lo he dicho malas, ¿eh? Gemma, no te enfades ¿Quieres galletita? Era una tarde en Sevilla Fue los coches de chupi Chico, subid Voy Venga, Gemma Que te llevo Gemma Ojo Ojo, te puedo hostear Ojo, te puedo hostear Vamos a llevar Vamos a por Gemma A ver si te puedo hostear Buah, voy a intentar una cosa, ¿vale? Por ahí Atento, ¿eh? No funciona Gemma, por favor Puedes subir al coche Gemma Gemma Las patatas Se la hemos jodido Ahí podemos subir Nos están disparando La goba Nos están disparando a mí Ya, ya, pero que lo acabo de atropellar Siguen más vivos Que vivos, Josema Que he atropellado a uno Te dije, sí, que hambre, casual Vale Uno menos Uno menos, ¿eh? Tenemos otro en la casa Vale, Gemma, ojo Un tumbado Chicos, corred, corred, corred ¿Hasta? Dios, amigos Estoy un muerto, estoy un muerto ¿Desde dónde, Coray? En la boca ¿No me estoy muerto? La boca ¿De qué sirve el turbo este Si no puedo cargarme Estos cabrones Están dando calambres En las piernas Voy a bajarme Buah Otra, otra A ver, también os digo O sea, da igual que juguemos ranked Somos igual de penosos, ¿eh? Sí Pero también es la cara Que, oye Yo no entiendo por qué Si le he pulso el turbo Le he debido de romper 37 huesos distintos del cuerpo Debería 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 de hacer daño En el turbo del coche Podemos cambiar el modo de juego Podemos cambiar el modo de juego ¿En serio, por favor, Ángel? Bájale el puto volumen a las alertas Un día me va a dar un puto infarto en directo Joder, dale ¿Ha llegado el alojar? Sí, sí, sí Me ha llegado, me ha llegado Me cago en las putas Eh, Corín Cambio el modo de juego Que aún no puedo Tenemos que subir al 10 ¿Por qué no se las bajas tú? Porque no tengo ni puta idea Gilipollas Ojito Ocho viewers Ocho viewers Oye, es un bonito momento Para recordaros Que tenemos canal de YouTube Al cual os podéis suscribir Tenemos un canal de Discord En el cual estamos creando Una pequeña comunidad Al cual también os podéis unir Y también si tenéis Amazon Premium Os podéis suscribir a cualquier canal Que debería ser este Y si no es este Podéis suscribiros al canal de Kramda Y al canal de Bigotillos Y al canal de Core Hay que cambiar Mucho texto Hija de puta Y al mío Al tuyo que se va a suscribir Me de mierda Al tuyo lo tienes abandonadísimo De hecho Tú no llegaste ni siquiera A la parte de subs Ni seguidores, ¿no? Bueno, seguidores sí, perdón Nos llega al afiliado Al afiliado Te diría todo Menos los follows Menos los suscriptores Dirás Hola, qué guapo está ese, ¿no? ¿Dónde crees que vayamos? ¿Allí? Chicos, elegid Guau Vamos aquí Los voy a matar Ah, no puedo Gemma Gemma Uh, loot A mi mesa Al final tendré que pillarme esta No me queda otra Chicos, ¿dónde estáis? Aquí Ah, vale Eh, pero bueno Escóndete, escóndete Es que no puedo con tu personaje Es que corre como un zoom normal Corre como un zoom normal Serán un parido Ah, pero Mira, toma Quema Eso también le interesa a alguien Y eso también le interesa a alguien Y eso a alguien Tío, es que Es que no me gusta Es que no me gusta Esto tampoco me interesa a mí Aquí hay un cargador pesado ampliado Nivel 1 ¡Oh! Hijo de puto Que te den por culo Corre, ¿sabes que puedes usar esa señal de allá, verdad? Vente por aquí Espera, ahora leo el chat Un segundo, por favor ¿Quién te está hablando? Brian Aquí llaman follow Sussex con dinero Sussex Y aquí no llaman follow ni nada O sea, sí, un follower Bueno Si de repente me llega un día Y me dice Te he cambiado todos los Todos los follows Por suscriptores Vale A ver Si queréis Si queréis los follow pa' ti Y los suscriptores pa' ti ¡Uh! Gema Esa solo pude coger la gema Me voy a subir Que mañana madrugo Cuando acabéis raid a Daldy Y si no A Kramdy Sí, sí, sí Tranquilo Corilla, aprovecha ¿Qué? Que te va Que yo lo puedo hacer raid No Eso no Espérate Mierda Es que me interesa O no me interesa ¿Tenéis munición azul? Sí No ¿Me podéis dar munición azul? Por favor Sí Ven Toma No, esa es verde Ah, la azul está aquí abajo Ahí ven Aquí había azul No creo Ah no, es verde Es verde la que hay aquí Pero azul le he visto arriba Aquí, aquí veo Aquí veo una Chaval, aquí tengo un pedazo de arma Pa' madre Corei Que te subas ahí arriba Al gancho ese ¿A dónde? A ese de ahí ¿No lo ves? Vamos a ver Sí Hostia, yo preguntando por munición azul Y está el hijo puto aquí Me cago en tus tripas, cabronazo O sea, no me jodas, compañero ¿Alguien tiene munición azul? A ver Solo GMA dice cosas Y aquí tiene todo No, que acabo de subir yo aquí Él es un puto de Pero joder Madre mía Qué cosa más mecánica No ¿Dónde cae? Vale, perfecto Vamos hacia allí O sea, vamos a marcar ¿Dónde vamos? Allí ¿Dónde han marcado? El mapa es muy bajo El mapa, el mapa, el mapa, el mapa ¿Quién está disparando? Para otro lado Me he equivocado Ha pulsado la tirolina para el otro lado GMA, sube la tirolina, por favor Te la he puesto Que me caigo el vacío Que me caigo el vacío Aquí hay munición azul Sí, sí, sí Tengo suficiente Bueno, suficiente Sí Tengo suficiente Vamos al globuto ¿Por ahí? Sí ¿Dónde estás? No, no, no No he sido nada Falsa alarma ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Hacia el punto Hacia el punto Vamos a escondernos En esa casa Vale, yo tengo Franco Puta madre Que aquí hay gente Que aquí hay gente José, me baja Aquí hay gente ¿Dónde hay gente? ¿Dónde hay gente de la casa? Aquí Me han tumbado Me han tumbado Con una granada Estoy muerto Bueno Hemos aguantado más Chicos No sé No sé qué pelotón Hemos ido Pero hemos aguantado más 48 minutazos Puta madre Por si tiene pelotón 10 Bueno Es una buena media Literalmente Nivel 9 Nivel 9 Vale Vamos a seguir Queda poquito Queda poquito Queda poquito Queda poquito Ya soy nivel 10 Tengo un pack Tengo un pack Ha sido Joder Legendario Legendario ¿Cómo has subido el nivel? Equipar He puesto en marca de bandera Gemma, ¿tú cómo vas? Gemma Aún soy nivel 9 Pero Corei ¿Has subido el nivel? Quizás tú también puedas No he subido Ya, pero Corei ¿Tú cómo has subido el nivel? Corei ¿Qué? Sube solo ¿Qué? Pero Sube solo jugando Yo ya he subido A ver si quiero subir Uy, si no me ha dado tiempo De ir a izquierda a pulsar ¿Quién está en directo, por cierto? Para que nosotros conozcamos A Kram de Eh, Kram Está Kram Está Dabi Está Krubius Hay un chico super majo Que es el que me ha dado bits hoy Que es Jiru Si a él le haces también El raid Estaría bastante bien Eh, Kram Jiru 17 Uy, se me ha quedado bloqueado el este Es muy buena gente En streaming Bueno, sí También Por conocer gente Es un poco Ese chaval es majete Ha aparecido de repente En mi canal Por ahí Eres líder de salto Sí, vamos aquí Pero eso se hace antes Ya, es que pensaba Que ibas a saltar con otro botón Pero podemos caer muy rápido A unas malas Podemos ir luego ahí Y ya no miro Ni lo que cojo Esto es una competición Oh Mira que guarra Que empieza a dejar Todos los sitios vacíos De la El Corei Tengo dos pistolitas de mierda Hay cosas por aquí No por mucho tiempo Te has hecho todo lo que veo bueno Yo lo cojo No, no, si eso Que yo te lo dejo ahí Cosema Tienes aquí cositas Necesito munición Te lo he cogido Necesito munición verde Doble Y la munición normal La Aunque Lo mismo me quedé con esta Hala Necesito munición de escopeta ahora Madre mía Madre mía Tengo donde elegir Aparecí en tus repasos No sé lo que me pasa La PSOE Yo no estoy escuchando a nadie Pero No sé lo que le he pasado Oye que aquí hay un duplicador de estas Replicame esta Eh tú Repliquéame Repliquéame Mucho ¿Esto me vale para algo? Eh tú Lo dejo ahí Hay algo que está buggeado en mi sistema ¿Te vale? Hijo de puta Esto es mío Lo que está aquí es mío Que estoy gastando mis puntos No me vale Josela Ah no me vale No puedo ratear ¿Baliza de aquí? ¿De aquí? Acabo de jugar una baliza Y no sé De amor Sí Siento de amor Por ti ¿Estás viva? Hola, hola, hola No puedo pillarme nada más Eh Sí que puedo Por ahí Hay que ir ahí ¿Ahí por qué? Eh Chicos, chicos, chicos Agua, agua Agua, agua Agua, agua Que sí, que sí Agua, agua Mira, vamos a quedarnos en la casa Josema, Josema Tenéis aquí una caja de tesoros Sí, pero solo la podemos Gemma Gemma, cógela Gemma, ven aquí Gemma, Gemma, Gemma Ven Coge eso Lo rojo esto Eso Ya, ya llevo una Vale Es que eso te da puntos para la partida Para el juego Corre, corre Vamos a O sea, Gemma y corre Vamos a jodernos Yo tengo un franco, eh Cabeza que veo Cabeza que vuelo Por eso, por eso Vamos a quedarnos aquí Escondiditos como perras Todos en el mismo sitio Es verdad Es un fieste muy Muy grande Vamos a buscar un sitio más pequeño Todavía Yo tengo una granada Yo tengo una granada Y nos matan como a conejos, eh Tú escóndete Aquí en la esquinita En la esquinita no nos ve nadie Gemma, sube por arriba Gemma, sube Gemma, Gemma, sube Por aquí, por la caja Aquí, aquí, aquí al final Madre mía, escúchame esto Bueno Mientras lleguéis al nivel 10 Yo estoy contento, eh ¿Habéis visto? Míralos, míralos, míralos Joray ¿Los tienes, no? Sí Espera un momento Vamos a asustarlos un poco Gemma, Gemma, agáchate Gemma, agáchate Joría, agáchate Buena eliminación Recargando 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 Cuidándome un poco Gemma, no pasa nada Estamos bien aquí Gemma, Gemma Vete que me entro Gemma Gemma, lo intentaste Deja que suban Deja que suban Deja que suban Hostia, hostia, hostia Que me he salido del apes Que me he salido del apes Colega Eso ha sido muy bubarra Yo ya lo aviso O sea, el primer chaval Que ha subido Se ha cargado uno Pero vamos Ha pillado plomo Por un tubo ¿Ya soy nivel 10? No Le falta un poquito a Gemma No pasa nada No pasa nada Estás ahí Estás ahí A ver Es que habéis jugado también Vosotros solo Bueno, sí Será eso también Será esa, imagino Si no, no sé En esa partida Hemos quedado los cuartos A lo mejor es por eso Uff Maltaste un darle Jorí Voy Jorí ¿Qué? Ya está, ya está Ya voy, ya voy Buah, puta madre Un compañero mío Dice que se va a hacer una PCR Me digo Pero le he preguntado En plan de Le he preguntado En plan de ¿Pero te encuentras mal? O algo En plan de síntomas O algo así Buen trabajo Una gran victoria Este será un buen combate Ah, vale Nada Que es la hipocondriaca De su madre Las madres La una y media ya Raro es que no me hayan dicho nada Yo lo sigo diciendo Aprovechalo ¿Qué sitio sí? ¿Qué mal? ¿Qué sitio? ¿Ahí? Mismo 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 O podríamos ir a pisos picados allí Guay, yo recuerdo A ti hubo una temporada Con ahí que te dio fuerte Por el Fortnite, ¿no? Sí En segundo de carrera Pero en plan de Que metiste pasta y todo No, pasta he metido mucha ¿Ande vais? A Fortnite le habré metido 200 pavos por lo menos Pero tú estás enfermísimo Sí Pero es que no me dolían En ese momento Porque jugaba 12 horas al día Podía jugar 12 horas al día Sí No fui a los exámenes de la uni ¿Core? Que sí Que dije Buah, voy en las recurs Así Las dos semanas de exámenes Dos semanas de vacaciones Una semana Era una semana antes En la que tenía que estudiar Porque digo No estudio Y la de los exámenes No voy Mira, ¿por qué? Y la caja ahí Y luego lo recuperé Y me arrepentí bastante Cuando tuve que recuperarlos Pero ¿Por qué te dolía? ¿Eh? Te dolía todo No me dolía Es que tenía que recuperar Muchas cosas Me daba pereza Campeón eliminado Bien Campeón eliminado Aquí hay un R99 Esto es Aquí hay una mochila Nivel 1 Tranquilos No se retrasará Hola Aquí hay un depósito De suministros Ves yo El minuto Te lo señalo Corre Y luego lo coges ¿Están disparando? No Creo que no Valle 2 tiene ese hombre Sí Estoy malito Me dicen a mí, ¿no? Sí, sí, sí Hombre El único enfermo de COVID aquí eres tú ¿Quién lo ha dicho? Un tal Humera O Humero Ah, vale ¿No es un conocido? No Estoy malito, Humero Homero Homero, por favor Estoy malito Ah, pero que es Humer De verdad Humer Señor Humer ¿No sabes que eres Señor Humer? Sí, sí Señora Humer Señora Humer Su marido es la séptima vez Que se mete en la máquina De flash y switch Hostia, que bien el anillo Oye, gente, ¿eh? Oigo pasos Sí, hay gente, gente, gente Chicos, están ahí, ¿eh? Pero cabrón No te enfrentes tú solo Que no me estoy enfrentando Que hay un cristal en medio Hija de puta Ese arma no me gusta ¿Bajo pelilla? Me tenía que eliminar, ¿verdad? Me ha reventado ¿Qué manos has dejado en Dios? Ahí, Gemma, tú puedes Quizá no Pero pasa no Número Pelotón número 12 Bueno He quedado poco ya para el 10 Puta ¿Eh? Entonces, perfecto Yo con echarme una ran que doy Estoy contento de acabar el directo Yo aquí los rangos, ¿cómo van? Ni puta idea ¿Nunca he subido rango? Ni puta idea Ni puta idea Yo mañana doy clase ¿A qué hora A las 11 ¿A qué hora? A las 11 Corei Ya posible, hombre Te levantas bien, hombre Si tienes todo el fin de semana Para echarse una siesta Guau, pues yo he hecho El trabajo Yo he hecho el trabajo ese De cocina, Corei Me cago en la puta Lo que me ha costado Te lo juro O sea, en plan de que Estaba Claro, porque es un vídeo Y me he hecho en plan de Como escenas en el OBS Para grabar el vídeo Y cada dos por tres O sea, si me trababa Al principio Cortaba el vídeo Y empezaba de nuevo Que me trababa a mitad Me cortaba el vídeo Y empezaba de nuevo Y ha habido un momento Que digo yo Buah, esta es la mía Esta es la mía Estoy acabando Estoy acabando Y justo el final En lo que es el final del trabajo La he jodido Y he dicho Ala, a empezar otra vez Por lo menos así Si no te digo mal Veinte veces Joder Es que cuando te trabas ¿Entramos otra vez ahí? Donde tú quieras Me encanta esta parte ¡Ja, ja! Josema, me da miedo Ya, ya A mí también Que hay gente Que hay gente Que hay gente Corre Volve de entrar al túnel Sí, hombre Josema, entra Hostia, hasta tu vaga No me mates No me mates Me ha matado en la entrada En el túnel Qué perro Josema, te han matado Como un perro Que si no sigues A esperar de entrada Te has rematado Como un buen guardia civil En una cuneta ¿Te has esperado? ¿A tú también estás muerto? Ah, no Pero vas a estarlo Sí Estoy muerto Intentamos Ya reviviros Mírala Qué puta Venga, Gemma Si te haces esta partida Tú sola Ya hagas un WC Nivel seguro Gemma Me estoy desangrando Pero si estoy a la otra punta Crack ¿En serio pensabas que iba a ir? Ah Si te metes en el portal Sí ¿Cómo? Saltando ¿Dónde? Al portal Sí Sí, sí, sí Sí, sí Claro Claro, Maritrini Vale, voy a ver La tiñe El portal es lo del medio, Gemma Vamos, en teoría puedes saltar No, salta, salta No te dispares Salen ni dos lados A tu única pie de escape Estás atenta, eh Que te van a dar por todos lados No tenemos ni caja Qué triste Hostia Parece como que han mejorado el Apex, ¿no? O soy yo, o sea, en plan de visualmente Puede ser ¿De dónde estáis muertos? Yo lo he dicho antes Bueno, ya estamos muertos Ya no nos podemos recuperar Tranquila Tú sobrevivis, Gemma Cuanto más sobrevivas Más recompensa te dan O sea, si quieres sobrevivir En plan de Escondiéndote Lo comprendes totalmente Es una Es una estrategia Válida como cualquier otra Sé lo que te he dicho antes Creo que estaba muteado Es que estoy malito Que Es muy cel-shaving Este mapa sobre todo Parece muy cel-shaving No sé lo que es eso, Guri Cómo Tipo cómic El Borderlands Es del shading Y nosotros antes Antes como cabrones Buscando un arma Lo que hiciera falta Mi Gema está ahí A tope Tanto Gema ha visto el color malo Y ha dicho Puedo denunciar jugador Vaya Si lo puedo denunciar jugador Toma, te van a cerrar la cuenta Dígame Uy, 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 uy Qué pena Ya no podré jugar con tu madre ¿Qué me has dicho? ¿O no? ¿Qué has dicho? Se me quitan los ojos Me ha dicho cosas feas, ¿eh? ¿De quién? De tu madre Frente de actividad de Twitch No quiero que sea la fuente de actividad de Twitch ¿Quiero? Aquí también tiene pantalla completa, ¿no? Estadísticas Sí, esto es Bueno, esto tampoco es ¿Qué estás haciendo? Estoy buscando Lo de los paneles estos que te ponen la gente que está en directo y todo eso viéndote ¿Eso se hace...? ¿No desde el OBS? Sí, 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 yo lo hice ahí O sea, necesitas la fuente o de Streamlabs o de cualquier lado y luego meterla ¿Estadísticas? A ver... Depende, pero ¿quieres verlo tú o en el directo? Quiero verlo yo mientras Vale Pero no puedes ver cuánta gente hay, creo ¿Cuánta de las pidas es el piche? El resto sí, lo de estadísticas Que sí, coño, que yo lo tenía hasta hace mucho ¿Y veías la gente que había? Claro ¿Estadísticas? No sé, no es No, estadísticas no es A ver A lo mejor no puedo ponerla mientras estoy grabando No sé, luego lo miraré bien Se puede petar ahora, no sé qué he hecho Vale Le he dado a reiniciar... Ah, Agé Escúchame, Agé Gema A ver si le da más ¿A ver al fuego? Aquí no sé qué ha hecho, le he dado a reiniciar una cosa Le he dado en OBS, en estadísticas, a reiniciar Gema, tú no dispares Tú quédate Te cojono que no sé qué ha hecho, tío Ay sí, súbete a la montaña, a ver qué pasa, a ver qué hay Ronda 2 Empieza la cuenta atrás del anillo Parece que estoy en el anillo Poder este es en el medio Se ha lanzado un duplicador Se acerca un duplicador No dispares, no dispares Esos son los que nos han matado a nosotros Estaría intentando hacer la misma que los otros 8 minutos ha durado Estoy enterando, eh, chicos Es que me ha petado Eso es normal A ver si ha subido al nivel 10 Uy, me falta nada Nada, un... Nada, un... Un pixel ¿Por qué no se me conecta al lobby? ¿Te oís? Sí, sí, te oímos, te oímos Estoy... reiniciando ¿El ordenador enter? ¿Cranbase y en directo, por ahí? Sí... Pues no sé, hombre No va a ser bien directo No, que hace directos nocturnos No, que hace directos nocturnos Si hoy... Hoy ha tuiteado a las 6 de la mañana o algo así Algo Hace directos nocturnos Y... Joder Ya te invito Sí, 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 te he invitado yo Gemma, eres tú la... la líder ¿Y? No, nada Madre mía, mi... Mira ahí personaje ¿Tú energico qué es? ¿Los bostos se están moviendo? ¿Los bostos se están moviendo? ¿Los bostos se están moviendo o están parados? No sé, la mía está... Para... Ah, pero... O sea, no hacen nada El mío es que no está... No está quieto Parece que un crío que les haya... Me dio un chuto de... No, no... Tú ves al tuyo movimiento Y a los de tus amigos te ha parado Ah... Hostia Voy teniendo sueñecito, eh Que me despertas las 6... Sí, yo también Yo no he parado en todo el día No sé... Y encima aún estoy nerviosa de ayer No sé ni en qué día vivo Ya que tuviste examen No, que llegué a... Casi a las 10 de casa Ah, joder, mira Lo del autobús, sí No, lo del metro Pero... ¿No era un autobús lo que no podía subirte? Sí, porque no iba el metro El metro me dejó en Picacente Y de Picacente en adelante no iba No podía volver a mi pueblo Y mi padre... Terminó de trabajar las 6 Llegó a casa las 10 Pero no le dejaron entrar a Picacente Porque entre Picacente Y el Ginette no podía pasar Joder O sea, es que él también pilló retención La parte que era Me toca Gema Aquí, aquí, aquí No, lo... Yo siempre lo suelto Aquí, aquí Aquí Corre ahí Corre ahí Allí, tío Vale, aquí con todo el mundo Que sí, que sí Pero este juego es súper complicado ganar, eh Vale, no, cambiamos, cambiamos, cambiamos ¿Esto es normal lo que nos pasa a nosotros? ¿O le suele pasar a la gente? Sí, es que somos muy malos No lo sé Vale, cambiamos de sitio allí, allí ¿Qué creéis que pueda haber aquí? Aquí, Josema, aquí Toma, Gemma La guarra de Corella ha pasado por aquí, ¿verdad? Mierda ¿Todo bien con ella ahí dentro? Más o menos Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Un momento Gente, gente ¿Dónde? A tomar por culo allí Busquemos una posición ahí Un segundo Recargando escudos ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! Escúchame, que me han vestido torero, colega Ahí está gente fuerte, eh Recargando mis escudos ¡Hm! ¡Estás disparando! ¡Qué napalé! ¡Quiado, guiado, guiado! ¡Curí, curí! ¡Aguanta! ¡Te voy a curar! ¡Lo tengo ahí detrás, eh! Me va a reventar Corre, Joseba Joder, hijo de puta Nos vamos corriendo Salta, salta, salta La tirolina se puede para arriba, ¿no sabéis? Sí, sí, nos vamos, que yo no tengo nada Joder, deja algo, tío Tío, creo que no había nada ¿Qué pasa? Corre, 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 el coche, el coche Gema, el coche, Gema, el coche Sube Gema Gema, que viene la... Marcar un sitio, marcar un sitio Cosema, que me pegan, por favor Cosema Que sí, que sí, que Cambiamos de sitio, cambiamos de sitio Tío, viene la tormenta, Cosema, por favor Aguanta, eh, aguanta Tengo un plan Confiréis en mí, ¿no? Espera, espera, que aquí hay loot, que aquí hay loot Vale, va, arriba Vamos, colegas Veamos lo rápido que puede ir esta preciosidad Me subo, en marcha Mira la tormenta, corre, Josema, corre, corre Cosema, corre de la tormenta Corre, por favor Sí, hasta luego, corre Abandonad, abandonad Abandonad a mi hijo Ya verás como esto nos lleva la tormenta Hostia, esperemos que no Vale, podemos aguantar aquí Hijo, pero, 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 pero bueno No me vale No me vale, pero lo pillas, eh, Marigón Hombre Ah, no me vale tampoco Vale, eh, yo diría de quedarnos aquí Y de guardiar un poco la zona Sí, pero vamos a lootar esta zona Buah, me mola este sitio, eh Fácil de defender munición también No sé más, aquí hay cosas Aquí hay munición de escopeta La dispersión es perfecta Ahí hay un huevo de gente O sea que tener cuidado Esto ya está lootado Yo diría de proteger este sitio Es un buen sitio Pero no tengo munición, tío ¿Qué necesitas? Escopeta, tío Escopeta Munición verde, ¿qué dieron? Verde no le hago Toma Podemos aguantar aquí dentro A ver Pero no os salgáis, eh Ya nos hemos ido Hijos de puta ¿De qué me avisáis? Joder, pues ha durado una parca, eh Vale, eh, aquí estamos en mal sitio ya Vamos a meternos aquí Si nos tenemos que ir Aquí, aquí No, ese no, Josema Ese nos lleva a la tormenta No, no, entres ahí No, entres ahí Aquí, aquí, aquí Guay, si me tomo ahora el speed aquí dentro ¿Cómo voy? Pero bueno Josema, tengo miedo No, 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 espera Hombre, a ver Técnicamente Core, técnicamente Vale, volvemos, eh Técnicamente Técnicamente Aquí dentro O sea En el túnel no te afecta la tormenta Parece Podemos estar ahí Exacto Protegemos una casa A muerte Si Vale, pues elegid una casa Pero ya Esta ya está en la esquina Correcto Si, es la última partida Ya, tranquila ¿Qué ha dicho eso? Yo Vale Vamos a cerrar puertas Y hacer unos guarracos De puro cuidado ¿Te parece bien? Si ¿Quién protege ¿Qué puerta? Yo me quedo con esta Vale Pues Gema esta Y yo las dos O sea Y yo voy Turrándome ¿O qué? No, pero que no te vean Gema Es la gracia Buah, me pesan los ojos Correí, hijo de puta A mí también Yo estoy malito Que armadura lleva un dorado Está guapa, eh Mira, pero voy a preparar una cosa No creo que entre nadie aquí A esta casa, eh No pasa nada Entonces aguantamos un poco ¿Quién os he ido? Yo Pero, ¿diparáis? Que viene, que viene, que viene, que viene Que extraño todo el amor en la cama Adentro, adentro Adentro la casa No, ahí Están en la otra casa, eh No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 Eres la única persona que yo quiero Un solo de mí Oye, porque es que has ido fuera Oye, porque es que has ido fuera Lo que te ha ido Empieza la cuenta atrás del anillo Aquí hay una Winman Es solo un rascuñe Un momento Vale Podemos aguantar un poco aquí, eh Es que Ya más, déjame esos proyectiles, por favor Gracias Ahí está Coge el verde Pues en caso tenemos que saltar, ¿vale? Vamos a aguantar Bueno, vamos a aguantar Vamos a aguantar ¿Cómo? Hasta que no venga el círculo Yo estoy contento Que se maten entre ellos Madre mía Aunque damos 18 personas No nos acaba nunca Tengo mucho sueño No sé si Se ha jodado hasta Yo me voy a dormir, eh Sí, sí Oye, ¿qué se hace? Va a cerrar el círculo Aquí hay una mira Corto a café Se ha programado una nueva parca Nueva parca Avisad si la veis Un minuto más, colega El anillo está ahí mismo Cerca 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 Veo un coche aquí detrás Aquí, 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 aquí Me he tirado un viaje a uno, colega Me han tumbado Me han tumbado, me han tumbado Joséma, necesito ayúdame Me va a aguantar ¿Cómo está? Está detrás del coche Detrás de esto Resucítame, resucítame, resucítame Vale, está ahí Joséma, ven aquí, ven aquí Me resucítame, resucítame Joséma, que está el anillo Está ahí, eh Voy a cubrirme aquí detrás Está en la casa, está en la casa ¿Me puedes salvar? ¿Y yo qué? Gema, tú estás muerto ya Te tengo que recuperar Te tengo que recuperar a ti No, el cadáver de Gema aún está caliente Corre, 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 corre ¡Hostia, hostia, hostia! Me muero Corre, corre ¡Salta! Ya ves como voy para atrás Joder Pues nada, chicos A ver si subo al 10 y mañana podemos No se puede arrepentir Abre, abre, abre Sí, ya soy nivel 2 Madre mía, que alto está esta jugada A ver Me he quedado sordísimo, eh Como quieras Que se pone ahí cargando Y yo en plan de pero uno Hemos quedado los quintos Nada mal Nivel 32 Ah, pues puta madre Ya podemos jugar de menos Bueno, voy a ver Bueno, pues Vamos a dejar aquí El directo Y vamos a dejar por aquí También la grabación Vamos a hostear a gente Así que Vamos a hostear a Cranberry Así que No os vayáis Espero para ver el video Como digo siempre Chao